Con un diseño en 3D, la Fundación Aniballe, el Fondo Mixto y la Unión Temporal Inter San Gil llevaron a cabo una socialización del proyecto de la nueva edificación del Centro Agroturístico Sena C de San Gil, reunión en donde asistieron aprendices de la institución, docentes y veedores ciudadanos quienes calificaron el avance de esta mega obra. Lamentablemente en este momento estamos desfinanciados, el proyecto arranca desfinanciado, contamos con 19 mil millones de pesos asignados directamente por el Sena, invitamos a todas las entidades como la Gobernación y la Nación para que también se involucren porque este proyecto perfectamente en sus dos fases puede llegar a 70 mil millones. La fase 1 calculamos, los expertos de la Aveduría dicen que podría llegar a 40 mil millones de pesos y tan solo hay 19 mil millones. En algunos momentos nos han propuesto que construyamos dos o tres pisos terminados y después si se consigue más recursos, avanzar construyendo más, pero no es la forma correcta ni la forma adecuada de construir un proyecto de infraestructura de esta envergadura y de esta importancia, porque se nos puede quedar en elefantes blancos. Según el informe que dieron las directivas del Sena a la comunidad, de los 19 mil millones con los que cuenta esta institución para la ejecución del proyecto, ya se han gastado 2 mil 400 millones de pesos en temas de estudios y diseños. Entendemos que la gestión de los recursos no es fácil desde las diferentes entidades, queremos que la gobernación se vincule y pues queremos es que se haga completas las fases. Si la fase 1 se va a iniciar, que se inicie completa y no que arranquemos el proyecto de financiado por el riesgo que ello implica a que el proyecto se quede a mitad del camino. No es posible construir 4 o 3 pisos terminados, totalmente funcionando los aprendices en sus ambientes y después estar fundiendo placas, columnas y haciendo acabados en los pisos superiores. No es la forma correcta ni adecuada de construir un proyecto de infraestructura de esta importancia que requiere esta región. La comunidad educativa del Sena le pide al gobierno nacional y departamental la ayuda económica para que este gran proyecto se haga realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!